El proyecto denominado Construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en el sector San José de la Comunidad de Alto Arca, cuenta con un avance del 76% y es financiado con fondos directos de Antapacay. Comprende la captación de agua del manantial catahuitaña, conducción de aguas en una longitud de 8.5 kilómetros a un reservorio de almacenamiento de agua de 30 metros cúbicos de capacidad y el sistema de distribución del reservorio a las viviendas. Este es un ejemplo de lo que se puede hacer, de lo que nosotros como empresa podemos contribuir a la colectividad. La inversión directa de Antapacay es de más de 4.6 millones de soles. El proyecto contempla la instalación de 95 unidades básicas de saneamiento y es ejecutado por la empresa local MISER. Y también agradecerles por la confianza que están dándonos en diferentes oportunidades de trabajo a esta empresa comunal, que alberga a más de casi 700 accionistas.